Música Las calles de Madrid siguen siendo escenario de la protesta social contra los recortes y contra las políticas reaccionarias de este gobierno. El pasado sábado le tocó a las mujeres que salieron con su protesta de todos los 8 de marzo y esta vez con mucha mayor virulencia con la protesta contra la ley de aborto que impulsa el gobierno y el ministro de justicia señor Gallagón. Y ayer era la cultura, el mundo de la cultura la que salía a la calle para protestar por la política cultural del gobierno, por la no política cultural del gobierno y fundamentalmente por el sistema impositivo, el IVA del 21% cultural que impide el normal desarrollo de un bien que es de todos, la cultura. Vamos a empezar por lo primero, por el 8 de marzo que llenó las calles de Madrid con el violeta del feminismo. Aborto retroactivo para Gallagón Aborto retroactivo para Gallagón hablo a todos los recortes a la ley privada del título de Madrid con mi mujer que hacía cuenta con el autoridad española de la serie de las mujeres que han realizado en su casal. Aborto retroactivo para Gallagón Aborto retroactivo para Gallagón Aborto retroactivo para Gallagón Aborto retroactivo para Gallagón ¡Suscríbete al canal! 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 Para hablar de todo esto tenemos a dos compañeros, una compañera y un compañero, los dos son de Vallecas, aunque uno está en la coordinación a nivel general de Madrid y estatal, y es Víctor Jiménez y otra compañera, Libertad Jiménez, que está aquí en la organización de todo lo que son los preparativos aquí en Vallecas. Bueno, Víctor, vamos a empezar por ti. Hablamos de esta movilización, qué es lo que se pretende y en qué va a consistir. Bueno, pues esta movilización, a nuestro entender, yo creo que va a marcar un antes y un después del 22. Empezamos ya hace siete meses, empezamos ya hace siete meses, sobre todo la iniciativa de los compañeros del SAT, que muy expertos en estas marchas, que ya hace dos años, como todo el mundo sabe, pues ha dado mucho que hablar, con Andalucía en pie, y junto a otros compañeros del Frente Cívico y algunas otras organizaciones, pues decidimos que había que movilizar a todo el Estado, puesto que no solo se podía quedar el tema de Andalucía. Y la aceptación ha sido grandísima, hemos conectado con todos los colectivos, partidos políticos, sindicatos y demás de todo el Estado, y la verdad que todo el mundo es muy dispuesto a venir. Y sindicatos tan dispares como pueda ser desde el AP, sindicatos independentistas de Euskadi, como el sindicato del SAT, pasando por las CUB catalanas o la CIGA, colectivos de paraos, mujeres y demás. O sea, todo el mundo en cuatro objetivos que nos hemos marcado como prioritarios, ¿no? Es en lo que nos hemos unido, y eso nos ha costado muchas reuniones, pero hemos llegado a ese acuerdo. Uno de ellos es el no apago la deuda, porque entendemos que es ilegal e ilegítima y odiosa, y no se puede pagar encima, está claro. Luego tenemos otro objetivo, que es trabajo para todos o renta básica, si no nos dan trabajo tendremos que tener una renta básica, vivienda, por supuesto, y servicios públicos para todas las personas. En estos cuatro objetivos, que, bueno, que no es, podríamos decir mucho más, pero creemos que engloba toda la problemática que hay actualmente, ¿no? Y en eso nos hemos puesto de acuerdo, y bueno, y están ya las marchas caminando hacia acá, creemos que va a ser una de las movilizaciones más grandes que ha habido en el Estado. Yo, desde luego, desde que estoy metido en estas cosas, que desde siempre nunca he visto tanta aceptación, ni tantas ganas de venir, seguramente por la problemática cada vez más gorda, ¿no? Pero, vamos, intentamos que en Madrid haya un millón de personas. ¿Cuántas columnas van a venir de ahí? ¿De qué puntos? Pues hay todas las radiales, son todas las seis radiales, pero luego hay dos columnas más, que sería la columna internacional, que ha salido de Perpiñán, y la columna granate, que esa sería la de la gente que tenemos fuera, en el extranjero, que, como sabéis, tenemos a todos los emigrantes y a todos los jóvenes y demás, y ellos el día 22 van a hacer marchas en todos los sitios donde van a estar, en lugares, marchas o concentraciones en la embajada. Esas van a ser las ocho columnas. Bueno, hay otra que es nueve, que sería la que vendría del centro, pero vamos, que las columnas reales van a ser esas, ocho. Bueno, aquí en Madrid, ¿qué actos se van a desarrollar? Nosotros, esto no es una marcha venir e irnos, o sea, quiero decir que el objetivo de estas marchas es venir para quedarnos, y cuando decimos quedarnos es que va a haber un 22, va a haber un 23, un 24, y ya veremos. Ahora mismo, de alguna forma, se ha consensuado entre todas las organizaciones que podría ser en torno al 25, ¿no?, las movilizaciones, pero eso va a depender mucho, si la gente viene masivamente y vienen, ojalá, un millón de personas como esperamos, pues si la gente decide tirar adelante, nosotros, de nuevo, vamos a seguir adelante. Esto es como un tren, que lo hemos cogido, y de momento estamos ganando porque todo el mundo vamos en el tren, pero alguna gente se irá bajando en la parada que sea, otros intentaremos llegar hasta el final. Bueno, y para caldear el ambiente se va a hacer una manifestación en Vallecas el próximo día 13, y que va a discurrir, ¿no?, entre Buenos Aires y el puente de Vallecas, el recorrido tradicional de aquí, que hacemos aquí en Vallecas para manifestaciones y otro tipo de actos, ¿no?, como el carnaval, etc. Sí, eso es. Nosotros desde Vallecas, por una cuestión geográfica, además, nos tocaba recibir el día 22 a la columna que viene del sudeste, la gente del Levante, y entonces, pues, vimos la necesidad de caldear el ambiente, por decirlo de alguna manera, igual que lo hemos hecho en otras ocasiones, en torno a una convocatoria de Gualdad General, y, bueno, pues hemos decidido convocar una manifestación este jueves, el día 13, pues para visibilizar lo que van a ser las marchas, para animar a la gente a que participe y para que sumen a esta gran movilización, que esperemos que sea una gran movilización y muy necesaria, porque yo creo que en el momento actual hay que darles esperanza a la gente y les tenemos que dotar de las herramientas, y yo creo que a través de las coordinaciones que se están surgiendo a través de las marchas de la dignidad, pues puede ser un buen inicio, ¿no? Va a ser a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, ¿no? Bueno, ahora seguimos hablando, pero antes vamos a ver un vídeo donde anima a que todos participemos de una manera u otra en estas marchas. Queridos ciudadanos, permitid que, primero, me disculpe por la interrupción. Yo, como muchos de vosotros, aprecio la comodidad de la rutina diaria, la seguridad de lo familiar, la tranquilidad de la monotonea. A mí me gusta tanto como a vosotros, pero con el espíritu de enfrentar los terribles acontecimientos actuales, normalmente asociados con la precariedad laboral o el fin de los servicios públicos de calidad, bajo la excusa de que es por el bien nacional, he pensado que podríamos celebrar el próximo 22 de marzo con una marcha a Madrid para mostrar el rechazo de la mayoría social. Hay, claro está, personas que no quieren que hablemos, sospecho que en este momento estarán dando órdenes a los medios afines y que hombres armados ya vienen de camino. ¿Por qué? Porque mientras puedan, utilizarán la fuerza para que haya algo. Sin embargo, las palabras siempre conservarán su poder. Las palabras hacen posible que algo tome significado. Y si se escuchan, enuncian la verdad. Y la verdad es que en este país algo va muy mal. No. Crueldad, injusticia, intolerancia y opresión. Antes teníais libertad para objetar, para pensar y decir lo que pensabais. Ahora tenéis censores y sistemas de vigilancia que os coartan para que os conforméis y os convirtáis en sumisos. ¿Cómo ha podido ocurrir esto? ¿Quién es el culpable? Bueno, ciertamente unos son más responsables que otros y tendrán que rendir cuentas. Pero la verdad, sea dicha, si estáis buscando un culpable, solo tenéis que miraros al espejo. ¿Por qué lo hicisteis? ¿Por qué teníais miedo? ¿Y quién no? El desempleo, el no poder cobrar la pensión, la sanidad es insostenible. Había una plaga de problemas que conspiraron para corromper vuestros sentidos y solveros el sentido común. El temor pudo con vosotros y presas del pánico acudisteis al actual líder, Mariano Rajoy. Os prometió que no tocaría las pensiones, que crearía puestos de trabajo y todo cuanto os pidió a cambio fue vuestra silenciosa y obediente sumisión. Aún quedan luchadores como la plataforma Antidesahucios, los mineros, los vecinos de Gamonal para recordar a este país lo que ha olvidado, que nos están robando. Han cambiado la constitución para pagar una deuda privada e ilegítima antes que la sanidad, educación, pensiones. Tenemos que recordar que justicia, igualdad y libertad son algo más que palabras, son metas alcanzables. Así que si no abrís los ojos, si seguís ajenos a los crímenes de este gobierno, entonces os sugiero que permitáis que el 22 de marzo pase sin pena ni gloria. Pero si veis lo que yo veo, si sentís lo que yo siento y si perseguís lo que yo persigo, entonces os pido que os unáis a mí y caminemos desde todos los puntos de España hasta Madrid, ante las puertas del Parlamento, y juntos les haremos un 22M que jamás, jamás nadie olvidará. Buenas noches a todos, me llamo Ramón. Toda una vida, os prometo, toda una vida esperando esto. Un poco avergonzados con ese mayo francés, con esas historias cada vez peor, en detrimento de los valores. El pueblo cada vez más ahogado en la política, encantada, bipartidista, oligárquica, a tomar por saco todos. Es mentira. Yo digo miles de situaciones y muchos años diciendo que esto es mentira. Dicen estos impresentables que les estamos poniendo como un apellido a la democracia. ¡Imbéciles! No se está haciendo democracia. ¿O acaso hay separación entre poder político y poder judicial? ¡Sin vergüenza! Les estoy diciendo, no, la duda de ambos. No hay separación, luego, no es democracia. ¡Ojito! No es democracia. Llamémoslo otra cosa, pero no es democracia. No, que sé lo que es. Bueno, pero esto es lo más lejano. Yo no quiero dar mítines, sino estar cerca de vosotros. Vengo de Lorca. He tenido el privilegio de estar con las familias damnificadas en el sanatorio. Y luego después con los damnificados directos, la persona que estuvo enterrada, en fin, muy fuerte. Y vengo con el corazón lleno. Levanto mis ojos y veo en televisión que os estabais viniendo por toda España. Y es lo que os digo. Digo, ¿esto es verdad? A mis años, tío, que tengo unos cuantos. Soñando con esto, hacer repaso de la historia. Y veréis que no ha habido nada igual. Y esto es histórico. ¡Enhorabuena! Bueno, pues se palpa que estamos ante una movilización histórica donde va a participar toda España y donde se van a reunir toda una panoplia de reivindicaciones que están ahí desde hace tiempo, que están cuajando y que ahora vamos a poner de relieve en esas marchas y en todas las actividades y actos que se van a desarrollar en su entorno. Me imagino que acoger a todo el colectivo de compañeros y de compañeras que se van a trasladar desde toda España, unos a pie, otros en autobuses, entonces, bueno, pues eso va a requerir una infraestructura y unos medios a lo que todos y todas yo creo que podemos contribuir, ¿no? Explicarnos qué es lo que vamos a necesitar. Y qué es lo que se está haciendo. Sí, efectivamente, desde todas las columnas que están saliendo y lo bonito de esto también está siendo ver cómo cada columna y territorios, por bares, por pueblos, se están organizando para acoger a las diferentes personas, caminantes que vienen hacia Madrid y cómo se están autogestionando y siendo capaces de seguir adelante. Se van a ir quedando en diferentes sitios, cada pueblo les está dejando lugares donde dormir, les están dando de comer y demás, con bastante buena acogida. Por ejemplo, nosotros, la columna sudeste, lo que respecta a Vallecas, desde Tarancón hasta Vallecas, hemos organizado todas las quedadas, estantes y demás, pero hacemos un llamamiento a participar a los vecinos y vecinas del barrio a que colaboren en la acogida de los compañeros que vienen caminando a Vallecas. Para eso, aparte de estar poniendo mes informativas y demás, pues estamos centralizando una recogida de alimentos en Vallecas. Se pueden dejar en la parroquia de San Cosmín San Damián y también en la iglesia de San Carlos Borromeo, donde se van a centralizar los alimentos para poderles dar de comer a los compañeros que vienen caminando, que vendrán muy cansados ya en la última etapa aquí a Vallecas. Bueno, y a nivel central y tal, tú que estás en... Bueno, pues las marchas han ido centrando los puntos de donde se van a quedar en función de la infraestructura que teníamos en cada sitio. Y la verdad que no ha hecho falta hacer desvíos determinados porque en todos los sitios, o por una cosa o por otra, nos han cedido los espacios, con los cuales las etapas que suelen ser de veintitantos kilómetros, alguna más, pues en todos los sitios están teniendo la cobertura. En Madrid es el problema más gordo. En Madrid es un problema porque tenemos que albergar a miles de personas y para ello estamos haciendo un esfuerzo grandísimo. Y tenemos ya bastantes sitios donde podemos ir albergando por barrios a muchísima gente. Y luego tenemos otro plan, que es para que la gente también se sienta, partícipe en este aspecto con los compañeros, que es lo que siempre hemos hecho, que se sabe aquí en Vallecas siempre ha sido muy solidaria con todas las marchas que han venido a Andalucía sobre todo, y es ir albergando también en sus casas, o sea, que la gente tenemos unos papeles donde la gente dice, yo tres, yo cuatro, yo cinco. O sea, hay que decir que hago un llamamiento también a que todo el mundo que quiera participar de alguna forma, que esté ahí. Y luego hay otras alternativas, pero bueno, pues va a haber, porque la gente que se quede, si no es posible albergar a todo el mundo, pues habrá que buscar otras alternativas, y pueden ser acampadas o pueden ser otro tipo de historias, pero eso en función de lo que la gente vaya queriendo. Nosotros no estamos parados o pensando que va a ser solamente de una forma, puede ser de todas las formas posibles. Lo que sí estamos asegurando a la gente que no quiera irse a la acampada o no quiera ir tal, pues que tenga un techo donde estar. Entonces eso hasta ahora está bastante controlado. Pero las últimas noticias que tenemos es que no va a debordar todo eso porque están saliendo columnas bastante masivas. Bueno, Vallecas con todos los locales asociativos que tienen, creo que hubiesen demasiados problemas, ¿no? Pero en cualquier caso también se requiere un esfuerzo económico. Bueno, pues no solo hay que alojar, sino también hay que alimentar a unas personas y tal. Yo he visto el otro día una mesa de las marchas de la dignidad que están distribuyendo bonos y poniendo huchas para recoger dinero. Para difundir un poco en lo que va a consistir la movilización. La verdad, como no podía ser de otra manera, y en Vallecas creo que sabemos de eso, de unirnos para este tipo de cuestiones. Se ha creado una coordinadora en la que participan prácticamente todos los movimientos sociales, partidos políticos, asociaciones vecinales, en la que estamos sacando meses a la calle para informar en qué van a consistir las marchas del 22M, en qué pueden participar. Es alucinante, ¿no? Porque a pesar de que todos en este momento, y más en un barrio obrero como Vallecas, estamos viendo la miseria muy de cerca, aún así la gente se acerca a solidarizarse con esos caminantes que vienen desde el Levante y que les vamos a acoger en Vallecas, pues como ojos de solidaridad y de hermandad, porque al fin y al cabo la problemática es la misma. Entonces está siendo también muy bonito ese acercamiento que estamos teniendo con los vecinos y vecinas del barrio. Y en ese sentido, pues también hacemos un acto de presentación el 14, también de manera divulgativa, pero también para sacar dinero, el día 14 en la parroquia San Cosmís San Damián, en la que van a venir diferentes compañeros que yo creo a presentar las marchas, que si algo representan es la dignidad, ¿no? La dignidad de unos movimientos que han estado muy en el candelero este último tiempo y que siguen estándolo, ¿no? Va a venir Irene Montero, compañera también aquí de TNK, como La PAN, que es un ejemplo de dignidad total, compañeros bomberos en lucha, los barrenderos, bueno, limpieza viaria que tan dignamente han salido de ese conflicto laboral y compañeros de Marea Blanca a explicar esa última victoria que han tenido en el ámbito sanitario con la paralización de la privatización de los hospitales, ¿no? Entonces eso lo vamos a hacer el día 14 para, pues de esa manera, para presentar las marchas con ejemplos de dignidad y de lucha y de compromiso, ¿no? Y aparte, bueno, que pueda servir también para financiar un poco las campañas que estamos haciendo para acoger a los compañeros que vienen del Levante. Muy bien, oye, pues ya si queréis vamos a recapitular que ahora tenemos una cita muy importante que es el próximo jueves a las 7 de la tarde, jueves día 13 de marzo, el recorrido es entre Buenos Aires y el Puente de Vallecas. Es importante que estemos todos ahí. Es importante que se visualice de que los vallecanos y las vallecanas estamos con las marchas y con sus objetivos, que estamos por la movilización, que no nos conformamos, que estamos hartos de esta gentuza y estamos hartos de tanta corrupción y tanto espolio. Todos allí el jueves y además todos a colaborar, a colaborar en acoger a todos, a todos los cientos de miles de personas que van a llegar a Madrid y que en el caso de Vallecas van a entrar por la carretera de Valencia, esa columna sureste que vamos a recibir con todos los honores y vamos a tener preparado alojamiento y la comida necesaria para poder atenderles y que estén aquí manteniendo el espíritu de lucha que se necesita en este momento. Es la hora de la participación y de la lucha. Todos nos tenemos que ver en la calle este jueves. Y os vamos a dejar porque en la calle estuvimos ayer domingo también haciendo este acto, la cultura es de todos, cultura para todos y organizado por la plataforma de la cultura. Es imposible que un país se pueda desarrollar también si se cercena sus posibilidades culturales que lo que está haciendo el gobierno y este ministro de nombre o de apellido, Bert. Os vamos a poner un vídeo resumen de lo que supuso esta jornada. Estamos elaborando otro donde tenemos también información gráfica de lo que fue el espacio que Vallecas como barrio tuvo en el paseo de Recoletos con esos también miles de personas que acudieron a respaldar esta protesta. Y este vídeo que os vamos a poner, el resumen que os vamos a poner lo han hecho los compañeros de T-Mex. Así que os dejamos con ello y luego a continuación vais a tener también el entierro de la corona. Nos vemos la semana que viene. Hola, soy Juan y medio. Estoy aquí con todos los compañeros defendiendo algo que para mí es fundamental. No sé definir exactamente la cultura, pero para mí es algo que da sentido muchísimas veces a mi vida. Me encanta estar rodeado de la gente que tiene la sensibilidad para la escritura, para la pintura, para las artes plásticas, para las escénicas. En fin, la música forma parte de mi vida hasta el punto que no sabría discernir si esta sería la que yo querría vivir si no existiera la cultura, si no existieran todos esos asideros que tiene la vida, que los proporciona la cultura. Creo que un país es más rico si es más culto, creo que es más libre y creo que puede funcionar mucho mejor. Creo en la cultura y creo que realmente todos, al margen de ideologías y de creencias, somos cultura. Así que hay que defenderla. Un beso. ¡Feliz Navidad a todos! Soy Pilar de Vicente, trabajo desde hace 34 años con una compañía amateur, Alquimia Teatro se llama, en Vallecas, y acabo de abrir una escuela de teatro y de danza en Rivas para promover la cultura a niveles de precios económicos. Reivindicamos un gran sueño para mí poder conseguir que haya mucha gente sin medios económicos que pueda acceder a una formación o al placer de tener la cultura alrededor. Alimentar el hambre es lo que hace el gobierno, parece que decen que nuestra vida es un infierno. Me choca esta situación tan loca y que llenes tu boca con tan pocas cosas y sigas sonriendo. Viendo es que arruinen al pueblo y vayan de patriotas al desfile del ejército. Cara afuera enseñan la bandera y en el fondo desean que nos lleguemos a viejitos. Hola, me llamo Gonzalo de Castro, soy actor y me encantaría que Madrid, y en este caso Madrid por ciudad que le toca, se convirtiera en una ciudad mucho más amable, mucho más divertida si cabe el término, y sobre todo que nos dejaran trabajar a la gente de la cultura, a la gente del teatro, a la gente del cine, a la gente de la pintura, a la gente de la escultura, a la gente de la danza, a la gente de la música. Nos dejaran gestionar realmente cuál es nuestro presente y sobre todo tener la certeza de que podemos vivir tindamente con un futuro menos incierto. Yo creo que se puede, se debe hacer, y lo que hay que hacer es ponerse a hablar, ponerse a negociar y ponerse a trabajar. Gracias, señor Berge, por quitar asignaturas tan importantes como música o plástica del currículum de nuestras aulas. Gracias, señor Montoro, por decir que el cine español es malo. Muchas gracias. Hola, me llamo Nacho, estudio Industria Musical y Representación de Artistas, y considero injusto que se haga una prueba para tocar a los músicos en la calle, ya que, como dice la premisa, es la gorra la que manda, y no es un jurado que no sabe nada de música. ¿Qué es la cultura? ¿Para ti qué es la cultura? A ver, la música, la poesía, el teatro, ¿qué más? Hola, soy Arantxa de Juan, soy actriz, y estoy aquí en defensa de la cultura, porque pienso que es necesaria para abrir horizontes y mentes. Voy cruzando el río, sabes que te quiero, no hay mucho dinero, no he pasado mal. Antonio Gómez Rufo, escritor, vicepresidente de la Asociación Colegial de Escritores de España. En mi opinión, nos costó muchísimos años llegar a convertir Madrid en la capital cultural de Europa. Llevamos dos décadas de un deterioro cultural galopante, donde se han perdido la mayor parte de los activos que tenía esta ciudad. Uno de ellos y de los más fundamentales era Telemadrid, que por caer en manos de quien cayó ha tenido el desenlace que ha tenido. Y ahora, últimamente, con la gestión cultural gubernamental, autonómica y municipal de los gobiernos del PP, han conseguido desmoronar esta ciudad. Pero no van a conseguir desmoronar la ilusión de los ciudadanos, la actividad de los ciudadanos. Hola, soy Paco Clavel. Cultura, sí. ¡Uh, se ha oído! ¡Uh, ha habido silencio! ¡Qué peligro! ¡Peligro, peligro, peligro! Mi nombre es David, llevo siete años tocando samba en distintos grupos, ahora mismo en Baduseira, y siempre he defendido que la cultura, y en especial la música, tiene que estar en la calle. Y por lo tanto, tanto mis compañeros como yo venimos aquí a defender que la cultura es un derecho de todos, que tiene que ser accesible, y que no puede cortarse ni el acceso, ni la interpretación, ni la libertad para poder expresarte de cualquier manera, en cualquier espacio y en cualquier lugar. Soy Natali Castillo, soy cantautora, soy de Buenos Aires, pero vivo aquí en Madrid, y mi deseo es que la cultura y este tipo de movimientos como el de hoy sean constantes todo el tiempo, y que la cultura sea el refugio y la salvación para toda la sociedad y los ciudadanos. Yo creo que se necesita un cambio de mentalidad. No podemos aplicar esta ideología neoliberal a todo lo que nos rodea, ni a la sanidad, ni a la educación, mucho menos a la cultura, porque una impresión en cultura no tiene que traducirse en un resultado económico. Muy buenas, me llamo Antonio Fraguas Forges, y estoy aquí en este maravilloso recinto del Paseo de Recoletos, con muchísimo personal que estamos con un motivo importante, que es defender la cultura. ¿Por qué es necesario defender la cultura? Porque la cultura es un bien público, que tiene que estar imbricado en toda la sociedad y en todas las facetas. Soy el naciente que iluminará nuestra era. Dibujo una esperanza, la luz se va acercando. Me llamo Irina Kuberskaya, y soy la directora, junto con Hugo Rodríguez de la Pica, de Teatro Tribuene. Y estamos aquí para reivindicar nuestro derecho a la inteligencia. Cultura no es culto, cultura es cultivar, es sorprender el cerebro con unas ideas nuevas, es evolucionar. Y el que no quiere reconocer que lo único que tiene nación de orgullo es la gente de la cultura, pintores, escritores, músicos, arquitectos, científicos, es la única gente que ha dado la honra a una nación. Quitar esta honra es matar una nación. Me llamo Ángel, aparte de no dedicarme a la música de forma profesional, sino como un aficionado, y un poco con la gente de la Escuela de Música de Charangas de Vallecas. Reivindicar, en nuestro caso, por ejemplo, la música en la calle, y por otro lado, lo que ha supuesto el IVA para todo el conjunto, digamos, de la expresión artística, es como mortal. Soy Kiko Veneno, y considero que la cultura es es más de la mitad de la vida, casi todo lo que nos hace felices en la vida, por lo menos a nosotros, a los músicos, y a la gente que nos gusta, no sé, vivir de una manera que ahora mismo no te voy a definir, pero que es la cultura, es algo muy amplio, pero sobre todo yo hablaría también de arte, más que de cultura. La cultura es importantísima, yo creo que la cultura es el sustrato que permite concebir el arte como algo necesario. Soy Jacinto Nablé, fui profesor de la Universidad de Alcalá, ahora estoy jubilado, he venido aquí en apoyo de la cultura en todas sus facetas, y a reclamar del gobierno el apoyo que merece la cultura, sin cultura no somos nada. ¡Sin el calor! La chica de diecisiete usa zapatos de tarpilete, sombrero de azocotete, y abrigo de pedibri, los cuantos me capricinque a medias de seda con espirilla, y me instalaste quita como empanada. ¡Qué calor! ¡Qué calor tengo! ¿Qué te pasa, hija? Somos música, somos música, armonía y cintos de pasión. ¡Oh, miña patria, cibela y belluta, con el brazo, sin cara, al palo, al palo, el palo, y chivar, ¡Restinición! 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 Podrán cerrarnos espacios, podrán cerrar cines, no ayudar a las librerías, poner IVAs impresentables, los mayores de Europa, pero no van a conseguir que los trabajadores de la cultura y que los ciudadanos que aman la cultura cejen en su actividad. ¡Todos somos cultura! ¡Sí se puede! 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 ¡Suscríbete al canal!